Julián Andrade, que es uno de los periodistas con más cultura jurídica y de derechos humanos en México, tuiteó esta tarde. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, es quizá la punta de lanza de lo que será la inauguración de la temporada de Casa de Jueces. Se pasará de la descalificación cotidiana a la consignación cuando la urgencia política lo requiera. Eso tuiteó. Ojalá en esta ocasión no estés en lo correcto, Julián. Ojalá lo de hoy no sea más que otro exceso, otro abuso y otra torpeza del gobernador de Veracruz. Ojalá.